No nos callaremos, no nos escuchan, no nos callaremos, no nos escuchan, no nos callaremos, no nos escuchan, no nos escuchan, no nos callaremos, no nos escuchan, no nos callaremos. ¡Cállense, cállense! Ya nos hemos desquizado, nos hemos reunido con sus representantes, hemos hablado con ellos, hemos visto que no se va a solucionar el tema hoy porque no podemos solucionarlo hoy, Nos hemos comprometido a que van a tener ustedes una información directa de lo que vaya ocurriendo, que hay mañana una comisión delegada, que hay parte del problema, ¿se puede? Bueno, mañana una vez por el departamento, a partir de ahí, esperamos... ¿Rellevarme cinco semanas? Ya lo saben, ya lo sé, y yo ya les he pedido... ¡Cinco semanas! ¡Cin profesores! ¡Cinco semanas! ¡Cin profesores! ¡Cinco semanas! ¡Cin profesores! 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 ¡ está específico de la falta de diligencia en la resolución de la contratación de los profesores por el Departamento de Ciencias de la Información, que no han resuelto en tiempo y forma con la regula normativa y que además han habido toda una serie de impugnaciones por parte de todos los candidatos que se han presentado, que ha hecho que haya tenido que venir varias veces a comisión delegada y varias veces ha tenido que retornar al Departamento para que subsanen los errores en la barremación. Ya sé que ustedes no tienen la culpa de esto y por eso yo reitero que si no se solucionan en las próximas dos semanas el tema Dos semanas es mucho Ya llevamos cinco Dos semanas es mucho, que vamos a empezar el cuatrimestre a finales de marzo ¡Venga, hombre! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! Ahora, sea por culpa de la facultad, sea por culpa de la universidad, ya fue la culpa, ahora vamos más a la solución del problema. Es muy urgente, porque si hacemos una proporción del tiempo que no hemos dado clase a tantos euros que pagamos de matrícula, salimos perdiendo. O sea, es una situación urgente, nadie nos va a devolver ni el tiempo perdido, ni los conocimientos perdidos, ni el dinero. Por tanto, cada día que pasa, entiendo que el trámite sea así y que dos semanas sean lo adecuado, igual lo más breve posible, pero para nosotros dos semanas es muchísimo porque llevamos cinco, serían siete. De alguna manera hay clases que ya la están dando mientras tanto. ¡No! Es que es... A ver, eso es lo que yo quiero aclarar con el director del departamento mañana, porque el departamento no tiene, perdón, el departamento tiene la obligación de garantizar que se estén con las clases hasta que la situación... Pero no se está haciendo. El departamento se comprometió a hacerse cargo de las clases. Lo que pasa es que nosotros sabemos, sabemos de hecho, que hay varios profesores que no irán preparadas a las asignaturas que están dando. Y las siete semanas que hemos perdido ya no las podemos recuperar. ¿Qué pasará cuando se hagan traspasos de poderes de unos profesores a otros? Bueno, ya les dije que yo eso iba a garantizar a decirle que yo tengo una... Bueno, nosotros hemos buscado antecedentes de varias facultades a que me garantice el director del departamento que esa transición sea... Bueno, cuando nosotros hemos buscado varios profesores, los cambios de profesores a mitad de los cuatro meses han pasado por las facultades y han sido ingresados. Entonces, estamos muertos de miedo, con lo que pueda pasar. Por tanto, para nosotros dos semanas es demasiado. Y abrir ya es inversable. Yo creo que sí, de todas formas. Porque se cambian a cinco profesores. De cinco a cinco duras, que algún día tenemos las cinco. Lo que estamos diciendo es que mañana viene con el director del departamento para intentar que se adquirice al máximo la resolución de las plazas. Que no luego vayan a poder ser impugnadas y los tribunales fuertes en un sentido contrario. Con lo cual, tendríamos que tener unas profesiones que luego habría que volverlos a cambiar y sería peor. Lo mejor es que se resuelva de forma adecuada y definitiva el problema de la contratación. Primer hecho. El segundo hecho es que garantizar, como ustedes dicen, que no les perjudique el que hayan habido unos profesores que lo han cambiado a otros. Que haya un traspaso adecuado de información y de las valoraciones que haya para que ustedes no se sientan perjudicados. Hablaremos también con la decana de la facultad para que tome las medidas adecuadas en seguimiento. Y eso es lo que el director y el director podemos hacer. Y una vez finalizado el proceso de contratación, vamos a tomar decisiones contra los responsables. Vamos a ver, aquí la situación siempre es un sistema garantista que tenemos. Se va a poner en conocimiento del inspector los hechos que están denunciados. Y que nos parece que... Por favor, no hace falta, no hace falta. Increíble. Que nos parece que han demostrado derechos que en principio nos parece que no son correctos. Y eso lo vamos a poner con la cintura del inspector. Y también tomaremos decisiones respecto del departamento. Y no encontramos la cooperación necesaria para que eso se resuelva a mayor medida. Esa es una medida legal que puede hacer el rector, que es advocar las competencias que tiene el departamento en la comisión delegada. Pero eso es un proceso que tendríamos que contar con expertos externos, porque ninguno de los que forman la comisión delegada son de la facultad de periodismo. Y no tienen los criterios de valoración de quién es mejor este candidato o este otro. Eso normalmente lo tienen que hacer periodistas, de periodismo. Y eso retrasaría un poco. Por lo mejor sería que por las buenas, con el departamento, subsaráramos todos los problemas y se resolviera. Porque eso sería lo más rápido y lo más eficaz. Es una de las cosas que yo mañana le voy a hablar. Es que no hay que salir. No puede salir. Es que eso también hay que haber hablado ya. ¡Más acciones! ¡Menos palabras! ¡Más acciones! ¿Y cuándo las vamos a tener? Desde mañana a cabo de coordinar el departamento, usted se va a adelantar. Y si lo va a asociar, ¿no lo manifestamos otra vez? Sí, sí, ya sé. ¿Lo van a parar la manipulación hasta que no notamos la solución? Sí, o sea, si no... Vamos a ver, hay varias cosas diferentes. Por un lado, el departamento nos tiene que garantizar que... Se da la asociación. Y eso nos tiene que garantizar el departamento mañana. Si no, si no estamos a la medida disciplinaria. Otra cosa es... Pero están teniendo 5 semanas para hacer eso. Que no se han hecho nada. Profesores, eso va el camino que va. ¿Por qué? Porque estamos viendo la enorme cantidad de irregularidad que hay. Y aseguró que lleva la vida. En los procesos de paremación. De las plazas que se aprobó ayer, una de ellas era... Pero si así nos van las cosas, chicos. Entonces... Yo tengo... Lo que yo le estoy pidiendo, le voy a pedir al director del departamento es, entre otras cosas, que acepte la animación que hemos hecho nosotros. Que no se empecine otra vez en una lucha entre ellos y nosotros. Pero, ¿dónde está la autoridad exactamente? Vamos a ver. Ahí es como más distancia. Sí, pero nosotros, por la normativa vigente y por nuestro objetivo, hasta que no, el departamento no mueva la pieza, no podemos nosotros ejercer la autoridad. Pero tampoco pueden estar esperando eternamente que el departamento... Vamos, la comisión delegada ha aprobado ayer unas plazas, algunas en contra del criterio del departamento. ¿No? Sí, sí. O sea, porque le hemos modificado el orden de paremación. Porque había errores en la paremación. Porque había errores en la paremación. Porque había errores en la paremación. Por eso nosotros lo hemos... Estamos mirando con lupa y lo hemos hecho. Entonces, a partir de este momento, el departamento nos tiene que contestar si acepta o no esa paremación y entra en proceso. Yo le voy a pedir que la acepte. Vale, pero si no, el departamento no está de acuerdo. Si no, esto es lo mismo. Hay un procedimiento establecido. Pero que a veces lo mejor, lo bueno es enemigo de lo mejor. En el sentido de que si nosotros hacemos la advocación, nosotros no podemos baremar. Le quitamos la competencia del departamento, la toma del Consejo de Gobierno y su comisión delegada. Pero ninguno de nosotros es experto y no tenemos la capacidad discriminatoria para elegir a los que tienen los mejores méritos para ser... Por lo tanto, tendríamos que contratar o pedir la colaboración de profesores. O bien de la propia facultad, que no han querido participar hasta ahora. O bien de otras facultades de periodismo que miran abajo. Pero lo triste es que hay que llegar a esto para que no lo escuchen y para que no... Pero es que a nosotros se nos ha... Y he dicho por parte del departamento, igual que a ustedes, igual que ustedes se ven frustrados, yo también estoy frustrado porque yo creía que esto sería... Pero no debería llegar a un caso de supervisación, ¿eh? A ustedes le dicen, es tomar ese trabajo. ¡Es nuestro futuro! ¡Es nuestro futuro! ¡Es nuestro dinero! ¡Y nuestro tiempo! Usted se compromete con los alumnos a resolver esta situación. Porque entiende que si usted se compromete con los alumnos a resolver esta situación y no la resuelve, se va a volver a esta situación de manifestación. O peor, o peor. Acampada, ¿eh? O sea, no hay tanto de bajar. Usted se compromete... Acampada una semana. ¿Puedo hacer el concepto? ¿Puedo hacer el concepto? ¡Puedo hacer el concepto! 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 Estoy diciéndole que las dos cosas son enemigas. Yo puedo quitar las competencias hoy, pero eso retrasaría la solución. Mientras que si intentamos una solución negociada y hay un compromiso por parte del departamento, se va a resolver antes, porque ellos tienen la capacidad de tener... ¿Ese es el problema? El Consejo de Gobierno aprobó en el mes de mayo de 2011 que se crearan siete nuevas plazas que eran más que las que había pedido el departamento. Porque desde la propia universidad detectamos que la solicitud del departamento era insuficiente para dar una docencia de calidad. Entonces sacamos más plazas que nos había solicitado el departamento. Se sacan en el mes de mayo. Esto sería una cosa que normalmente en diciembre tendría que haber estado resuelto. En diciembre. De forma que para el segundo cuatrimestre ya tendría que estar todo resuelto. Por los procesos de investigación, por los procesos de mala variación, se ha retrasado el plazo mucho más de lo que cabría esperar en el periodo de 2011. Si hay otros centros, otros departamentos que en el 4 de mayo pidieron plaza y ya los profesores no están desde hace ya tiempo. ¿Y un consejo de emergencia? Elaboraron un consejo de emergencia. No, ya nos dijeron que ya está vaciado con toda la emergencia. ¿Cómo, cómo? ¿Están pidiendo una comisión de urgencia para... Sí, pero la comisión de urgencia no puede trabajar hasta que ya no tenga todos los papeles. Es lo que voy a pedir al director del departamento. Nos faltan dos plazas de ayudante-doctor en las que no teníamos ninguna documentación. La documentación que le faltaba de las otras dos plazas nos llegó a las 7 de la tarde del viernes y se la entregaron al consejo. Y luego me teníamos un... Gracias. Pero lo que le despido era el... ¿Tienes competencias de la facultad ya? No, ahora está. Siempre ha sido competencia de la facultad. Lo que estamos es, desde el consejo de gobierno, desde el doctor Donado, pidiéndoles al departamento que adjudicen el tema... El departamento de... Bueno nosotros... ... porque ellos... ... me da juicia a usted y a ellos. Por tanto... ... aquí es un elemento necesario de estar la competencia. Bueno, ya que lo puede haber, pero... Aquí la decisión, la toma de la comisión delegada, ... es la que aprecia irregularidades. Aprecia irregularidades... Tengo cuenta que hay una serie de candidatos que se han presentado a la plaza y que han recurrido la resolución porque dicen que no han llegado con arreglo a la legalidad. Por lo tanto, el problema está allí, el departamento.